Música Que se me olvidaba Sobre las cosas de Padre Luquín También tenemos proyectos de reforestación Así en la loma Ese proyecto fue de pino, sembrado de pino Reforestando la loma Porque cuando Padre Luquín llegó aquí Vamos a decir la verdad Los martines eran un desierto Después de que él llegó Y dentro de los martines Que se comenzó la reforestación Pues los martines son una cosa que se pueden ver Son bonitos Están bien reforestados Y nosotros cuidamos todo lo que es el medio ambiente Nosotros somos posiblemente en Latinoamérica El municipio y la provincia Con las características de provincia de montaña Que mayor nivel de potabilización de agua tiene Más de 200 acueductos y sistemas de agua De eso los gobiernos habrán hecho dos o tres El resto lo hizo la comunidad con el Padre Luis En esa provincia que es una de las más pequeñas Que es una provincia totalmente montañosa Con dos o tres pequeños muy reducidísimos valles Ocoa es el que suple del 40% de las legumbres y los vegetales del país Ocoa es el principal productor de papa del país Es la provincia que tiene la más baja tasa de inmigración De toda la provincia del país Es la provincia donde más permanece la gente Y en términos de educación Las escuelas de San José de Ocoa Y los maestros y la maestra de San José de Ocoa Son los que más retienen Mayor cantidad de alumnos retienen Es decir, es la provincia que tiene La tasa más baja de deserción del país Porque en Ocoa la gente nunca ha vivido Ni de los políticos ni de los gobiernos Ha vivido de su trabajo Ese fue el ejemplo del Padre Luis Es más, San José de Ocoa lo hizo él San José de Ocoa no era nadie San José de Ocoa era un campo chiquito Y él lo hizo un pueblo grande Con una gloria grande Yo no creo que haya gobierno En la historia republicana De la República Dominicana Que haya hecho más o igual Que el Padre Luis Cuenco Por una provincia Se hacía pronunciamientos fuertes Muchas veces en la iglesia Entonces yo muchas veces le llamaba la atención Le decía, pero es que esto Me parece exagerado Me dice, me van a entender dentro de 20 años Nunca presentaba así Unas doctrinas, puras doctrinas Sino siempre esto Estaba relacionado con un compromiso social Sin exigir de los fieles Un compromiso así Partidista con la iglesia Sino invitando a la gente Simplemente a aplicar las enseñanzas De Jesucristo en sus vidas Que él no vino aquí a la provincia De San José de Ocoa No fue como sacerdote Sino como padre de todos Que él fue un buen líder Lo que se llama un líder Un super líder Yo creo que él puso su oración Como un acto de trabajo Un acto de caridad Un acto de este tipo de oración Yo no creo que él quedaba en la iglesia Rezando todo el día Este tipo de oración no Pero un tipo de oración Que se hizo en ayudar a la gente Él decía que trabajando Y ayudando a los pobres Se amaba a Cristo Que no era rezando Ni yendo a la iglesia Era trabajando No se arrodillaba a rezar Sino que en sus oraciones Llevaba los alimentos Llevaba la medicina Llevaba la salud De todo el pueblo Llevaba los hogares Lo hacía como verdaderamente Lo hacía Cristo En su recorrido por la tierra Él no predicó el evangelio Él lo vivió Lo vivió Un preocupado Y si usted va a relacionar Sus conocimientos Con lo que él hizo automáticamente Ahí hay amor Un hombre preparado Que viene de otras partes A donde verdaderamente no Bueno, quizás no debió Ni siquiera haber conocido Los arrabales que él conocido Para llevarse esa impresión Uno de él Pero eso no es fácil Es más, quiere que le diga Él vivía y vive Obsesionado En ver a la gente Unido En armonía Trabajando Y siendo felices En un marco En un marco de normalidad No en un marco Que él quiere que la gente Viva en un monasterio El padre daba serenatas Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Como presentiendo Que horrible es el mundo Que vamos a ver Con el llanto en los labios Con el llanto en los labios Como lamentando Llegar a una tierra Que buena no es Así nacemos Así nacemos Así nacemos Tú y yo Es el aquel Así nacemos Así nacemos Así nacemos Tú y yo Es el aquel Enfrentó todos Los tipos de adversidades Las adversidades sociales De sociedades Insolidarias Fundamentadas en el egoísmo Enfrentó también La política Vista como un ejercicio Errado Por parte de nuestros gobernantes A través de los años Y una de las cosas Que yo destaco Es la nobleza Del espíritu que tenía Porque el padre Él tenía gente Que le adversaba Y era natural Era Una figura Muy sobresaliente Entonces llamaba la atención Y había sus egoísmos Nunca Ningún adversario Puede decir Que no le dio La oportunidad De perdonarlo Yo pienso Que esa nobleza Esa nobleza De espíritu Esa capacidad De perdón Era lo más grande Y fue el mejor Ejemplo Una de las las cosas De円 Entonces Lo más grande